para hacer contacto con el diputado Darío Zapata allá en Dajabón para que nos describa el cuadro que se vive allí a partir de las últimas medidas del gobierno y su visión como líder de la región sobre esta situación. Adelante diputado, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. A sus órdenes. Primero, quisiéramos que usted nos describiera la situación que se vive allí en Dajabón a partir de la aplicación de las últimas medidas del gobierno dominicano, porque ya conocemos las tensiones que se vivían allí antes, después de que se registrara el cuádruple homicidio y la suspensión de servicios de educación para los haitianos allí. En fin, ¿cuál es ahora mismo el panorama de Dajabón? Bueno, este, debemos de decir, poniéndonos en sintonía con la verdadera realidad que hay en la frontera, que la situación es un poco tensa en el sentido de lo que es la parte fronteriza, como ustedes son muy bien consabidos, y es que el presidente ratifica la medida hasta el jueves, de que si no se paraliza las prácticas de la continuidad de la construcción del canal, entonces se mantiene todo como está, y hay una presión en lo que es la parte comercial, hay productos perecederos con valores millonarios que están en pérdida, y hay un país colapsado, Haití, o un estado fallido, en donde las bandas están controlando la construcción del canal, en donde el estado no tiene acción, porque se coloca por debajo, y es la verdad, nosotros hace una hora que vimos una entrevista en vivo a Telemicro, que está aquí, y el show de mediodía, pudimos llegar hasta el lugar de la escena, en donde están apostados cientos de aldeanos, altamente custodiados por las bandas, protegidas dichas bandas por productores agropecuarios, de aquel lado, entonces nosotros negar de que la situación es preocupante, pues estaríamos diciendo, ¿verdad? Este, yo me inscribo dentro del marco de lo que ha determinado el presidente, porque ese derecho legítimo que tenemos nosotros, inalienable, está consagrado en el tratado de paz del 1936, que es contentivo del uso acuífero del río masacre, no debemos, ni podemos permitir que un grupo a espalda de la institucionalidad de Haití, nos sustraiga el derecho que tenemos como patriótico, como dominicano, como fronterizo, esa es la verdad, y yo en realidad, como fronterizo, como abogado que conozco un poco la ley, como legislador, me inscribo en un 100% en la medida que ratifica el presidente hoy, y que si no hay solución, pues se mantendrá entonces, yo diría que a nivel nacional, el cierre, porque estamos hablando del cierre por la frontera norte, o Dajabón, pero ellos podrían tener varios escapes en otra parte de la frontera, y eso les podría servir como una válvula de escape para que no sea una presión para ellos, no sé si me entienden. Darío, Darío, una pregunta, ¿cuándo fue el último episodio de cierre de la frontera que se dio así, y qué tanto tiempo puede sostenerse una medida? Porque si se parte la premisa de que el canal es irreversible, el cierre debería de serlo también. Bueno, hablar de un cierre definitivo de la frontera había que pensarlo, de manera muy insoportada, porque tenemos un país muerto de hambre, con una crisis, y que para la única parte que ellos tienen para correr, es para acá, no van a correr hacia el mar. Yo creo que hablar de un cierre definitivo, eso conllevaría de un estudio muy detenido y sopesado. Ahora, yo sí quiero aprovechar, es importante... Pero una cosa, eso también afectaría grandemente también al sector de este lado, que indiscutiblemente que también vive de la comercialización con los haitianos. Obviamente que sí, pero ¿y dónde está el rol de la comunidad internacional ahora mismo? ¿Cuál rol están ellos asumiendo, las Naciones Unidas? ¿O es que definitivamente nos quieren dejar ese fardo, esa carga a nosotros? Pues yo me pregunto, ¿dónde está el rol de la comunidad internacional frente a una realidad que amenaza? No podemos negarlo. Amenaza... Sí, Darío, ¿y tú crees que un problema local de un tema individual que se puede resolver, inclusive por los canales hasta de la amistad ahí mismo en la localidad? ¿Es necesaria la intervención de la comunidad internacional para eso? Aquí no hay nada individual, y me disculpe, hermano, que yo tenga que decirle parte de usted. No hay nada... No, no, yo estoy preguntando. Sí, yo le estoy contestando que esto tiene contingencias, repercusiones internacionales. Oye, el padre... Y nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales ratificados como la ley y la Constitución lo establece. Vamos a supervisarnos a ello. Ahora, la comunidad internacional está llamada a dar la cara ahora, y no la está dando, ni tengo que decirlo como dominicano y como fronterizo, que dé la cara a la comunidad internacional. Sí, hay un punto que señalaba el director del Centro Montalvo, ahí en la zona fronteriza de Dajabón. Estoy hablando del padre de Chocolate, del padre Osvaldo Concepción. Él decía, y yo no sé si es cierto, usted dirá, que los dominicanos tenemos 11 puntos en que tomamos agua en el río Masacre, que lo que tienen, y que los haitianos no tienen ninguno, y que, dice él, y que a la altura, y que ahora donde yo lo quieren hacer es apenas en una cañada, que tiene apenas un chorrito. ¿Qué tal de cierto es eso que decía el padre Concepción? Le digo algo. Ajá. Si ustedes traen las cámaras al masacre, ya Haití se llevó el masacre en camiones. Todo lo que era la parte natural del río, arena y demás, se lo llevaron todo. Ellos ya prácticamente desaparecieron el masacre, y yo tengo que decirlo. Ustedes vienen con las cámaras y son cientos, no decenas, cientos y cientos de camiones, se están llevando ese río masacre a cada minuto. Gracias. Esa es la realidad. Gracias, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el sol del país, el sol de la tarde. Síguenos en las redes sociales, búscanos, arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC media.